Por la lycra del cuello se me viene la máscara muy pegada a la cara. Me molestan un poco los ojos. Hace mucho calor también adentro. Pero bueno, todo sea por interpretar a este superhéroe. Vamos a ver cómo queda, espero que les guste. Yo espero que les guste. Ceprecita única, ¿eh? Quieta, no des ni un paso más y no vas a terminar como Rubier. La sombra. ¡Muy bien, otra vez! ¡Muy bien, otra vez! Hoy es un día de fechorías. Hoy entramos acá, a este loft de acá de Puerto Madero. Que, bueno, no sé, vamos a hacer, qué sé yo, menos leer libros, vamos a hacer algún desastre. Estás ganando todos los números para irte de este planeta. Me encuentro con la primera intervención de Shadow. Un superhéroe como cualquier otro. Es Batman. Batman con una onda, Matrix. Y también un poco de loco mía. ¿Se acuerdan de loco mía? Alguna generación se va a correr. No te va a ver, vas a cruzar por ahí atrás, vas a girar acá. Cuando gira para este lado, aparece uno muerto desde allá. Entonces ahí vuelve a girar, mira, aparece otro muerto por allá, vuelve a girar. Y ahí los platones que estaban acá, que uno se echó para allá y otro se echó para allá, va a aparecer, vas a aparecer vos atrás. Le vas a agarrar de acá, va a girar, le vas a pegar y con la caída de él descubrimos a la sombra. Yo no tengo poderes, lo único que tengo es el poder de juntar un poquitito de cebo y me salen algunos granitos. Ese es el único poder que tengo. Pero no importa, tengo toda la maldad a mi favor. Le vas a avisar a Livio que me voy a encargar de él y del grupo de los cinco. Anda, dale, corre, avísale. ¿Estás bien? Sí, gracias. Diego, ¿me oís? Reporte, por favor. ¿Quién sos? Soy un amigo de Diego Rubiano. Y ahora soy amigo tuyo también. Retirate, Diego, es una orden. No, 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 decime tu nombre aunque sea. La sombra. Mi nombre es La Sombra. La sombra. ¿Livio qué pasó? ¿Se fue? ¿Se tapó? Es un nuevo enemigo, es un nuevo archivo. Enemigo que debo destruir. Confía en mí. Yo alguna vez ganaré y me quedaré con el protagonista. Muy bien. No. 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 Gracias por ver el video.